Hola, hola, mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Les saludo a su amiga Maciel Blocks y bueno, pues solamente quiero notificarles que hoy, si Dios nos permite vida, bueno, más tarde, estaré transmitiendo en vivo a las siete de la noche, horario de Atlanta, Georgia, aquí en los Estados Unidos. Así que mis amores, no se les olvide, no sé qué hora sea ahí en donde me están mirando, pero les repito, a las siete de la noche, horario de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, así que vamos a echarnos una cotorreada y vamos que vamos. Hasta el ratito.